Estamos aquí en el lanzamiento de Reactiva Bio Bio, ya. Es un concurso que va en beneficio de las pequeñas y medianas empresas de la región del Bio Bio. Esto en el marco del desarrollo económico de la región. Ahí me volvió la señal. Ok, ahora sí. Ahora sí lo estoy escuchando. Perfecto, Sergio. Entonces, como lo comentabas, estás en una feria, entonces, para emprendedores. Claro, estamos aquí en el lanzamiento, como te decía, de la reactivación económica de las pymes. Contamos con la presencia del gobernador Rodrigo Díaz. Él tuvo que retirarse porque, obviamente, tiene una agenda muy apretada. Pero aquí me encuentro ahora con Carlos Chamorro, ya. Él es gerente de la corporación Desarrolla Bio Bio. Carlos, cuéntanos, por favor, un poco de qué se trata Reactiva Bio Bio. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy día se lanza el Fondo de Reactivación Económica Reactiva Bio Bio, que es un fondo que fomenta la inversión de las pequeñas y medianas empresas de la región de Bio Bio, que se puede postular a través de la página www.reactivabio.cl. En ella, todos los pequeños y medianos empresarios que tengan algún proyecto de inversión, que interesen desarrollar el compra de activos fijos, líneas productivas, los que quisieran invertir, con este fondo le reembolsa el 50% de la inversión. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas y las pequeñas y medianas empresas que pueden postular? ¿Cuáles son los requerimientos que deben cumplir? Todas aquellas personas naturales y empresas que tributan en primera categoría y que tengan residencia en la región de Bio Bio pueden postular. Y que el volumen de venta mensual aproximadamente van entre 6 millones y 300 millones de pesos mensuales. Todas esas pequeñas y medianas empresas de la región pueden postular a este fondo. El beneficio que, bueno, el gobierno regional, a través de nuestro gobernador Rodrigo Díaz y el consejo regional, nos han asignado 2 mil millones de pesos para entregar directamente a los beneficiarios. El monto de postulaciones de subsidio van entre 10 millones y 100 millones de pesos. Eso es la práctica, lo que quien se acudique este concurso, ¿verdad? Va a recibir y en qué lo puede destinar también estos fondos. Perfecto. Mira, nosotros subvencionamos hasta el 50% de un proyecto, de un proyecto de inversión que tenga algún pequeño o mediano empresario. De ese 50% pueden ir entre 10 y 100 millones de pesos. ¿Qué significa esto? Si un pequeño o mediano empresario tiene un proyecto que le cuesta 20 millones de pesos, este fondo le devuelve 10 millones de pesos. Si tiene un proyecto de 100 millones de pesos, este fondo le devuelve 50 millones de pesos. Si algún pequeño o mediano empresario tiene un proyecto de 200 millones de pesos, este fondo le puede devolver hasta 100 millones de pesos. Perfecto, don Carlos. Muchas gracias. Sergio. Como él comentaba... Sí, dime. Perdóname antes que continúes. Si le puedes preguntar, ¿qué tiene que hacer la gente para postular? Tal vez simplificar un poco el proceso para las personas y las pymes que nos están escuchando puedan participar de este fondo. Perfecto. ¿Cuáles son los procesos y qué es lo que tiene que hacer la gente que está escuchando en su casa para poder postular? Usted mencionaba algo ahí de una página web. Sí. Todo esto va a ser una postulación online a través de www.reactiva.bio.bio. Se nos han encomendado dos o tres labores importantes. Primero, de que la plataforma sea sumamente fácil, amigable de postular. Y este proceso de postulación comienza el día 15 de septiembre y se extiende hasta el 26 de octubre. Más de un mes en donde a través de la plataforma y también en las páginas web y en las redes sociales de nuestra corporación, Desarrolla BioBio, pueden postular y recabar información. Perfecto, Javi. Ahí está entonces. ¿Y por qué desde la cerradera? Ahí se realizó el lanzamiento. Sí, estamos aquí. Aquí se realizó el lanzamiento. Efectivamente, hasta acá se dirigió el gobernador Rodrigo Díaz, donde él dio la iniciativa también, como nace desde el gobierno regional. Y ahora estamos también aquí con una emprendedora de la región, quien va a ser también, pretende postular a este cofinanciamiento, como decía don Carlos, cubre el 50% de un financiamiento de proyectos, ya sea inmobiliario, de equipación de las pymes. Y bueno, hablaremos entonces con Javiera Saavedra, que ella es, como les dije, emprendedora de acá de la región del BioBio. Javiera, cuéntanos un poco cómo pretendes que te beneficie esta medida y cómo también lo es para tu empresa. Bueno, muchas gracias primero que todo al gobierno regional y al desarrollo BioBio por esta iniciativa. Nosotros somos Wofo. Wofo cuida el tiempo y la salud de las personas. Por ende, nosotros queremos transformar nuestra cocina semi-industrial a una cocina industrial para quitar el tema del trabajo repetitivo y que nuestros colaboradores puedan desarrollarse de una mejor manera. Buscamos a través de la tecnología y la innovación impactar positivamente en el trabajo de nuestros colaboradores y hacer de cierta forma un compromiso real con el trabajo decente, que no se parte con disminuir el horario, sino que también con cambiar las funciones que tengan. Perfecto, Javiera. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, Javi, para Javiera, que es la emprendedora? Me la tocáis ahí, Javiera. Bueno, si les puedes preguntar también, si nos puedes contar un poquito más de su emprendimiento y la importancia que realicen en esta instancia y estos fondos para ellos. Sabemos que tras la pandemia muchas personas fueron afectadas, sobre todo las pymes. Claro, claro, en el contexto de pandemia todas las pymes fueron afectadas y efectivamente el rubro gastronómico que es el que tú trabajas. ¿Cómo se te beneficia entonces esto en el retorno también a una presencialidad y el aplacamiento de las medidas sanitarias? Es decir, para nosotros fue prácticamente un año de cierre debido a las normas sanitarias. Fue mega difícil volver a abrir porque nosotros empezamos a abrir con las mismas personas con las que cerramos. Pero creo que sí se puede que todo el trabajo conjunto y en equipo se logra y que existen los mecanismos, por ejemplo, estos fondos en donde uno puede apoyarse y también otros como medidas que ha dado el gobierno para poder, de cierta forma, tomar esto de manera más eficaz. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como mencionaba, este concurso viene a reactivar la economía. Estamos también en una crisis económica. No se sabe lo que prepara y depara el futuro también en la economía. Entonces, obviamente, el fondo viene de mucha la pena y medianas empresas de acá en la región del Bío Bío. Perfecto, muchas gracias compañero por tu despacho y nos vemos acá en el canal de vuelta.